Un adolescente de Texas mató apuñaladas a su melliza y aseguró que estaba soñando cuando ocurrió el trágico suceso. Sin embargo, las autoridades lo arrestaron y acusaron por el crimen. Benjamin Elliott, de 17 años, quien ha sido acusado de asesinato por la muerte de su melliza Megan Elliott, afirmó a los agentes que despertó en la habitación de ella y la vio con un cuchillo en el cuello, según informó Fox26 de Houston. Cuando Benjamin Elliott se dio cuenta de que realmente no estaba soñando, sacó el cuchillo, encendió la luz y aplicó presión sobre la herida con una almohada. Indicó su relato en los documentos judiciales. Luego corrió a su habitación para llegar a su celular y llamar al 911. Sin embargo, el adolescente fue arrestado el miércoles y registrado en la cárcel del condado Harris, mencionó la oficina del sheriff del condado Harris, citada por Fox News en su reporte sobre la tragedia, publicado en la madrugada del viernes.